Hey, llego el de la cosa buena, alegría pa' tu cuerpo sin macarena, mueve la parcela nena, que lo que traigo es maicena, tu sabes como era, tu sabes que mi música te llega, este gocal de la Vallarde, oye pa' que malo. Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, en la Vallarde le mete el zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, en la Vallarde le mete el zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. Vuelve la Vallarde, el negro cal de easy, pa' la nena y pa' la missy. Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella, representando bien duros pa' los que están en la de ella, lo que nadie se esperaba la clara, la dominación perfecta pa' mis lindas caras, oye, traigo de todo, hago a guacosa del coro, si no me quiere yo no me fogona. Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, en la Vallarde le mete el zum zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucama pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalga con luna y tum tum, en la Vallarde le mete el zum zum zum, pa' que en la disco muevan su pum pum. No te mababache mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegó el que la cocina castiga, el dueño de este mazagote, afuegote, en lo que traigo es chulería en pote, vamos con calma que lo que traigo sale del alma, y es que se pone bruto solito se enfanda, vamos a hacerlo con la ropa puesta, quedó tan asqueroso que hasta apesta, lo que hay es yesca, no picar pa'l mundo, si yo no sé yo no abunde, oye pa' que mangue que llegó el cambumbo, no te me pongas patrona, llegó el del barrio Carola, el área este abusando, aunque traiga comor, yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su narga con liona y zunko, en la bayalda le mete el съunzo, pa' que la disco mueva su Route 50, yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su narga con luna y zunko, en la bayalda le mete el sunzo, pa' que la disco mueva su Route 50, No vinimos a comer cuento, ando contento, pero sin el calzamento de la vallarte. Nena, no teme a cobarde, vengo bien pesado, vuelvo en grande. No se maten, oiganlo pa' que lo manguen, y lo que me debo es que me salden colaborando. Con la herida los tengo sangrando, y es que Borin que me está apoyando. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan sus nalgas. Con luna y zum, tuve la vallarte, le mete el zum zum, pa' que el adicto muevan su pum pum. Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba, pa' que mis pollitos muevan su nalgas. Con luna y zum, tuve la vallarte, le mete el zum zum, pa' que el adicto muevan su pum pum. Mami, yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es perdiarte y más na'a, yo lo que quiero es ganarte, mamá. Yo quiero bailarte pero al natural, como si te conociera de atrás. Oye, yo lo que quiero es perdiarte y más na'a, yo lo que quiero es ganarte, mamá. Oye, te tengo calde con luna y tum, tuve, matándolo con mi zum zum. Yo creí que yo sabía que es la vallarte, el negro calde, es la vallarte, el negro calde, es la vallarte, el negro calde. Oye, yo lo que quiero es ganarte, el negro calde, es la vallarte, el negro calde, el negro calde. Lo que quiero es ganarte y más naše y más, tuve, matándolo con mi zum. Supongo muy bien la pena que es ganarte, el negro calde. Aquell calda ¿74. A i típica de ti, mucha paz por acmil, tuve, matándolo con mi zum. Que yo lo que quiero es ganarte, el negro calde. Los dos los todos los tres de estos todos los otros que vieran en altos losりますes, Y time de laividad. Y así de forma de estar un poco más na'a, yo lo que quiero, entregar por un Situation, Gracias.